¿Te encanta la creación de espacios innovadores y la enseñanza? Hola, me llamo María José Castro y estudio en la Universidad de Icesi, formándome como futura docente. Aquí en la universidad tú puedes encontrar diferentes herramientas que en un futuro te permitirán poder construir diferentes espacios innovadores y creativos desde las tecnologías y desde las artes. La licenciatura en artes es una carrera que te permite aprovechar las diferentes herramientas teóricas, metodológicas, históricas, técnicas, para poder crear espacios que le permitan a los estudiantes desempeñarse o expresarse desde las artes. Aquí en Icesi formamos a través de diversas tecnologías, algo que es una necesidad para la educación del siglo XXI, para poder vincular la expresión creativa con las TIC. Además, contamos con la posibilidad de hacer intercambios con más de nueve destinos diferentes y tenemos la posibilidad de hacer doble titulación. Pero un profe de artes, ¿qué más puede hacer en la vida laboral? Nosotros podemos ser coordinadores del área de educación artística, directores de proyectos en temas afines al arte, docentes de áreas artísticas, docentes en el sector público o privado, gestores de proyectos pedagógicos y rectores de colegios. Enseñar desde las artes y las tecnologías es algo que pocos programas lo pueden hacer, por eso Icesi es una de las mejores opciones. Aquí nosotros podemos aprender y enseñar desde la innovación y desde la creatividad. Por eso te esperamos por acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!